Muy buenas noches, tengan ustedes la más cordial bienvenida en vivo, lo mejor está por venir. Un programa motivacional y de crecimiento personal en medio de la escuela de la vida y en medio de la lucha de la vida. La vida también es algo bello, pero tiene sus momentos de lucha. Entonces, el tema de hoy, precisamente, va a aportar un apoyo y un conocimiento, inclusive una pregunta esencial para todas y cada uno de ustedes. La casa fundada sobre las rocas. La casa fundada sobre las rocas. La vida fundada sobre Dios. ¿Es Dios su roca? ¿O anda en otras cosas que no son de Dios? Esa es la pregunta, ese es el tema de hoy, aquí en lo mejor está por venir. Su servidor, Oscar Rodríguez Rollo, le invita a que usted permanezca en sintonía y por Turrialba Digital desde el puerto sin mar. Y también nos puede ver por internet en la página de Turrialba Digital. Invitados, después del corte vamos a iniciar el tema de edificación para el crecimiento tuyo y de los tuyos. Con permiso, ya regresamos. Electroatlántida es especialista en materiales eléctricos. Estamos frente a la Cruz Roja, ofreciéndole las mejores marcas. Electroatlántida, frente a la Cruz Roja, teléfono 2556-1144. Los viernes en la noche. Llegan los mejores videos de la web. El top 5 con las canciones más sonadas del momento. Variedad y entretenimiento. Dale play al fin de semana, todos los viernes a las 9 de la noche, con Turrialba Digital desde el puerto sin mar. El top 5 con las canciones más sonadas del momento. de Josué Hernández, Eduardo Hernández y la siempre eficaz Ani Velázquez, ahí en el Control Más. Este programa es para ustedes. Precisamente, siempre bajo la guía de Dios, por su gracia y por su amor. Hoy vamos a asumir este tema para que usted recapacite. La vida se vive solamente una vez. Y si desperdiciar dinero es poco sabio, desperdiciar su vida es más tremendamente poco sabio. Su tiempo, su fuerza, sus plenos. Una vida, ¿sí? Y la pregunta es, ¿usted tiene una vida la cual le llena, le realiza? ¿Se siente usted pleno, feliz? ¿Tiene usted meta? ¿O anda ahí como un abejón de mayo, en un total desorden? Esa es la pregunta. Precisamente, el tema de hoy, la casa fundada sobre la ropa. Entonces, para asumir este tema, vamos a iniciar con la siguiente enseñanza, que está en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Esto, por cierto, lo enseña Jesús, el Dios que vino a este mundo y hizo hombre para salvarnos, para darnos una manera sabia de asumir el tesoro de la vida que Dios nos da. Recuerde que su vida, lo crea o no, lo entienda o no, lo quiera o no, es prestada. No es suya, porque usted no puede escoger los años que va a estar aquí. No, ya Dios sabe cuántos años va a estar aquí. Él tiene en sus manos cada uno de nuestros días. Así que, póngamosle atención a esta enseñanza. Dice, la casa fundada sobre la roca, Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre sabio e inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé al varón loco que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron un desastre, una destrucción total en aquella casa. Y cayó y fue grande su ruido. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Le reitero, estimado televidente, esto lo dice Jesús. Ajá. Dios hecho hombre. Pongámonos a analizar la dimensión de esta enseñanza. Dios usó muchos profetas. Usó hombres de Dios, Abraham, Josué, José, a quien más usó, a Juan, usó a muchos, Jeremías, Isaías, etc. Pero esto, que acabamos de escuchar, lo enseña Jesús, el Maestro. El que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el que transforma para bien todo lo que todo. Así, sinceramente, independientemente de quien esté a la par suya, asincérese, es con usted, es con usted. Su vida está fundamentada en Cristo, en la verdad, en la prudencia. Porque la palabra dice que vinieron los ríos y se fueron contra aquella casa, soplaron los vientos, ajá, cayó lluvia, soplaron los vientos, y sopló el viento y tiró afuera, abajo aquella casa. Eso representa las adversidades de la vida, los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos adversos. Que una persona se quedó sin trabajo, que a aquella persona le dictaminaron una enfermedad, que a aquella persona le sucedió algo que no esperaba. Hoy, precisamente, asumimos este tema para que todos reconozcamos que necesitamos de Dios. La casa es su vida, la roca es Jesús, que representa la verdad, el amor, la paz, la alegría, todo lo que es bueno. Y usted cuando confía en Dios, va y le pide ayuda, va y le pide fortaleza, va y le pide luz, la roca, usted pone cualquier cosa sobre una roca, que es una base firme, y ahí se va a mantener. Pero si usted agarra cualquier cosa, véalo en la playa, o usted mismo puede ponerlo ahí en un poco de arena del río, si usted tiene ahí en su casa un poquito de arena, vaya, ponga cualquier superficie pesada, y va a empezar a hundirse, así. No va a tener estabilidad, y va a empezar a hundirse. Eso representa lo humano. El apoyo humano, que no está mal que a uno le ayude, pero refugiarse en los vicios, refugiarse en las personas, porque las personas no tienen el poder y la capacidad que Dios le puede dar para iluminarle y darle solución a sus situaciones. Voy a pedirle, Ani, que por favor nos permita ver en pantalla las imágenes que se han seleccionado para este programa, este servidor con la ayuda de Dios, como productor de este programa lo mejor está por venir. La primera, sin Dios no soy nada. Y ahí tiene el respaldo de la palabra del Señor. ¿Verdad? Esa es la verdad, porque lo único que usted va a encontrar en la Escritura de Dios es la verdad. Sin Dios no soy nada. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Esa es muy importante, porque ninguna inteligencia humana es mayor que la sabiduría de Dios. Vamos a la siguiente. El Dios que me ve, el Dios que me recompensa. O sea, cuando usted lo ve Dios, porque siempre nos va a ver, y no los hombres, porque los hombres tienen limitaciones, más Dios no, porque Dios todo lo ve con sus ojos de amor y justicia. Él es el que da la recompensa. Y luego dice ahí que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la pregunta es esta. Usted, estimado televidente, que nos ve allá en sus casas, y aprovecho brevemente para enviarle un cordial saludo a mi estimado Wilbert de la Municipalidad, que hoy nos saludamos allá, siempre con esa manera amable de saludarlo a uno. Dios lo bendiga, Wilbert. Muchas gracias por la sintonía. Bendiciones para usted y su familia, que por cierto fue un feliz ganador de un reloj, de el estimado amigo William López allá con la joyería y relojería Guala, en rollo comercial, en el puro centro de la ciudad. Y de más amigos y amigas a todos, y cada uno de ustedes, muchas gracias. Entonces, como veíamos en las imágenes, la primera decía algo esencial, sin Dios, ustedes sin mí no son nada. Hay un rebelde que echaron del cielo, que se llama Satanás, que Jesús lo reprenda, que es el que mueve todos los vicios, absolutamente todos, todos los pleitos, absolutamente todos, todos los egoísmos, todas las envidias, y todo lo que destruye al ser humano, a la familia, mueve todo lo negativo, todas las drogas, todo eso que destruya, la creación preciosa de Dios, lo mueve Satanás, que Jesús lo reprenda con todo su poder. Por eso Jesús dice, ustedes sin mí, nada pueden hacer. ¿Sin mi qué? Dice Jesús, sin mi amor, sin mi sabiduría, sin mi humildad, sin mi alegría, sin eso que a uno se llena, verdaderamente dentro. Porque, ¿sabe qué hermano y hermana? Somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres de amor. No nos hicieron para que nos traten mal, ni nos griten, ni nos menosprecien, ni nos ofendan, ni nos señalen, ni nada de eso. Eso no lo mueve Dios. Todo lo contrario. Y ahí está, por ejemplo, Pedro, que lo levantó, un humilde pescador, lo hizo un líder y un poderoso instrumento de Dios, Mateo, que incluso le permitió escribir un evangelio, Juan, etcétera, etcétera. Y hoy en día, otras personas somos bendecidas por el poder de Dios, por su gracia y por su amor y su infinita misericordia. Aquí estamos para la gloria del Señor. Usted se ha puesto a pensar eso. Cuando usted sale, bueno, primero que nada, cuando usted le da gracias a Dios por un día nuevo, luego habla usted con Dios, le dice por lo menos un buenos días, buenos días, Dios, gracias por este nuevo día, me encomiendo completamente en sus manos, ayuda. Ayúdame en todo lo que vaya a su vida y ayuda a los míos. ¿Habla usted con Dios? O el otro, por ignorancia, le dice, no, 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 andate rápido allá. Porque lo que evita es eso, que usted no tenga su casa. Las personas, por ejemplo, se han ido antes de tiempo, se han matado en un accidente de tránsito por exceso de velocidad, por creerse erróneamente de plástico, indestructible, a mí no me va a pasar. Yo soy de plástico, como ven tanta televisión y tanto cine y tanto efecto especial, creen que es como en las películas, que le pasó un bus por encima, como el coyote con el corre caminos, le cayó una piedra encima, pum, va y sale todo y después va de nuevo. No, en la vida real no es así. Si usted pega o le pegan un accidente, un golpe, duele, tiene que llevarlo al hospital, tal vez lo tienen que inyesar o más, operar. La verdad es esa. Nosotros somos como una caja de cartón donde empacan televisores o refrigeradoras, somos, ¿y qué dicen esas cajas de cartón? Rágiles, maneje con cuidado. Esa es la realidad. Por más músculos que tenga usted o más títulos o más intelecto, ninguna inteligencia es más grande que la sabiduría de Dios. Un ejemplo. Alabado sea Dios cuando Jesús le dijo a aquella gente el que esté libre de pecado, que lance la primera pieza. ¿Se aplica eso hoy en día? Sí. Y mañana y pasado mañana y mientras Dios disponga de esta finca que funcione, porque recuerde, aquí estamos temporalmente. Esta vida es pasajera, ¿verdad? Y todas las cosas materiales se quedan aquí. Aquí se quedan. yo no he visto, yo no he visto, como he dicho en otros programas, adiós, gracias, ningún carro en mudanza detrás de un carro funerario. No se obsesione, no se afane, no trate de engañar su vida comprando solo chunches. llénese de Dios, llénele a su alma de alegría, hágale el bien a los demás, reine Dios en su vida. Para ilustrar esto, que en el nombre de Jesús acabamos de decir, le voy a pedir a Ani Velázquez que por favor nos proyecte el video número uno elegido por este servidor para ilustrar el tema de hoy, la casa fundada sobre las rocas. Veamos el excelente video que hemos seleccionado. Con permiso. Este pantalón, amigo, yo sé que le va a gustar porque es su color favorito. También le compré este suéter, me encantó para él. Deja que él lo vea, lo contento que se va a poner, yo sé que le va a gustar. Qué bueno que llegaste, mi hijo, mira lo que te compré. Déjame. Mira qué lindo está. ¿Te gusta? Ahora te digo si me gusta. Te compré este pantalón también, mira qué lindo, es tu color favorito. ¿Dónde tú compraste esta ropa? En la tienda que está cerca de aquí que pone muchas cosas especiales. Eso no sirve. Pero mi hijo, ¿cómo tú dices que no sirve? Eso no sirve, eso no es ropa de marca. ¿O tú no te has dado cuenta que yo solamente uso ropa de marca? Dime. Yo sé que no son de marca, pero te la compré con mucho amor y era lo que podía comprarte. Yo no necesito que tú me hagas regalos si no son regalos que valgan la pena. Yo soy una persona de alta clase, empresario, no necesito ponerme ropa que no sean de marca, eso es para personas pobres. Ok, vecina, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Está bien, no hay problema. Sí, gracias por la invitación. Yo le digo a mi hijo, gracias vecina, cuídese. Ok, bye. Bye. Mi hijo. Dime. Ahora mismo terminé de hablar con la vecina que me llamó, que está de cumpleaños y tiene una fiesta en su casa. Yo le dije que sí, que podía contar con nosotros. ¿Con nosotros? Seguro que podía contar contigo, no conmigo. ¿Y tú no me vas a acompañar? Es que tú sabes que yo selecciono el tipo de personas con las cuales yo comparto. Yo no comparto con cualquier tipo de persona. Pero mi hijo, ella nos invitó con mucho cariño y yo le dije que sí, que íbamos a ir. Es que a mí no me importa si me invitó con cariño o no. Yo no voy a manchar mi figura compartiendo con personas que no están a mi nivel social ni tampoco económico. Di qué fiesta. Yo me imagino la gran fiesta que será esa. Yo no voy para allá, a ver tú si tienes. Hello. Oye, mi hermano, yo decidí que tú no te puedes ir conmigo. ¿Cómo que por qué, mi hermano? Nosotros acordábamos que a las siete era que tú tenías que estar en mi casa y tú me dices que a las siete tú no puedes. Es que a mí no me importa si son diez minutos después, mi hermano. A mí me gusta que las cosas se hagan como yo. Diga, a las siete tú no puedes, entonces tú no te vas conmigo. Cogí un taxi si tú quieres. ¿Cómo que? Porque, mi hermano, es que el dueño del carro soy yo, no tú. El que tiene dinero soy yo. Así que a mí no me importa lo que hay más, a mí no me importa lo que tú digas. Ponte guapo si tú quieres, a mí no me importa. Bye. ¿Qué tú quieres? Yo te quiero decir algo. Dime, ¿qué pasó? Pero vamos a la casa. Pero dímelo aquí, ¿por qué tenemos que ir para la casa? No, quiero que esté en la casa. Ahora, ¿qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres hablar conmigo? Mi hijo, yo te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué tú actúas de esa manera? ¿De cuál manera? Que tú actúas como con esa arrogancia. ¿Por qué tú te crees más que los demás? Yo no me creo más que los demás. Yo soy más que los demás. Mira, prenda, carro, casa buena, dinero. Mira, tengo dinero. No me falta nada. Por eso yo soy más que los demás. Yo no me creo, mami. Mira, coge ese dinero para ti y tú quieras, para que tú vayas acá. No me falta nada. Yo soy más que los demás. Dios mío, ¿cómo yo le voy a hacer entender a mi hijo que esa no es la actitud correcta? Dame una idea. Ya sé. Ok. Mi hijo, yo te quiero dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Es un lugar donde yo te quiero llevar, pero tiene que ser con los ojos vendados. ¿Y qué lugar es ese donde yo tengo que ir con los ojos vendados? Tú solo déjate llevar y te aseguro que ese lugar te dejará sorprendido. Por favor, mi hijo, compláceme. Ven. Yo espero que ese lugar me valga la pena. Es lo único que te digo. Te aseguro que ese lugar te va a dejar impresionante. Tú sabes que yo no voy a todos los lugares. Yo espero que valga la pena. Y que un lugar que me dejará sorprendido. Yo lo dudo, porque yo iba a tantos lugares importantes en el mundo. Tranquilo, mi hijo, en un momento lo sabrás. Gracias. 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 Mi hijo, ya llegamos. Llegamos al gran lugar. Vamos a ver la gran sorpresa que tú me tienes ahora. Pero mami, dime, ya llegamos. Yo estoy desesperado con esta venda en los ojos. Sí, mi hijo, ya llegamos. Ya te puedes quitar la venda. Mira para los lados. Pero esto es un cementerio. ¿Por qué tú me traes aquí? Este es el lugar del cual te hablé. Te traje aquí porque lo que he querido enseñarte por tantos años no me ha servido de nada. Y pienso que esta es la mejor forma de que entiendas lo que por tantos años he querido enseñarte. ¿Qué ves aquí? ¿Cómo que qué veo aquí? Aquí veo muchas tumbas. ¿Ves algunas diferencias entre ellas? No, todas se ven iguales. Sin embargo, en cada una de esas tumbas hay personas diferentes. Personas que fueron de mucho dinero, personas que fueron muy pobres, personas que fueron de alta categoría y personas que fueron de bajo nivel, personas que fueron de un alto nivel académico y personas que nunca fueron a la escuela. y sin embargo, todas terminaron en el mismo lugar. Entonces, mi hijo, lo que yo quiero que tú entiendas que lo que hace grande a una persona no es creerse más que los demás, sino ser humilde. Y recuerda, lo más importante, por grande que tú seas en el mundo, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. los demás, ahí está una excelente enseñanza en donde podemos ver la realidad que anteriormente comentábamos sobre, precisamente, el no poner la confianza en cosas materiales, en no pretender que la felicidad esté ahí. Claro que sí es bonito, es importante y es necesaria una calidad de vida, pero que eso no vaya a representar el que usted se sienta valioso porque anda tal marca o tiene tal chuncho que tiene el último modelo en el celular. Al final todos los celulares funcionan para lo mismo, llamar, recibir llamadas, enviar y recibir mensajes y ver uno que otro video. La marca muchas veces está aquí. ¿Y a usted una marca no le va a dar autoestima? No, eso no es cierto, eso es una programación, por cierto. Entonces, cuando vemos a ese muchacho tan soberbio, que hoy en día hay cualquier cantidad, que se creen muy autosuficientes, que se creen la mamá de Tarzán, esos muchachos están fundados sobre la arena, están fundados sobre cosas que se deshacen, como las cosas materiales, que se queman, que se pierden. Hemos visto en los noticieros, que duro cuando a las personas se les quema la casa. Ahí quedó todo lo material. Quedó la refri, la cocina, el microondas, las camas. ¿Y qué es lo primero que rescata a la persona en una situación de esas? La vida es salir corriendo para salvar lo más valioso que realmente tenemos, que es Dios quien nos lo da. Eso es lo más importante. Esa es la verdad. Esa es la roca firme, la verdad. Como dice Jesús, vale más la vida que la comida y vale más el cuerpo que la ropa. O sea, su mayor tesoro es usted, es su interior, es su dignidad. Es el ser que usted es. No lo que tiene, sino lo que usted es. Eso es lo más importante. Entonces, para que usted recapacite, póngase a pensar sobre en dónde está fundada su vida. Vamos a ir a un corte para luego continuar desarrollando el tema La Casa Fundada Sobre la Ropa. ¿A quién lo mejor está por venir? Ya regresamos. Centro Educativo Jorge de Bravo Más de 30 años de excelencia académica Personal calificado y comprometido Educación preescolar a partir de los dos años Primaria y secundaria Excelente nivel de inglés Campus seguro y con amplias zonas verdes Búsquenos en Facebook O llámenos al 25-5604-11 Matrícula abierta En Relojería y Joyería Wala Encuentra de todo Aproveche y siempre debe a ese ser querido Un detalle que le va a encantar Relojería Wala Frente a la parada de taxis Años de servicio a los turrialbeños Hoy es un buen día para salir a carrito lleno Leches semidescremada Esquimo Antes 705 colones Ahora 555 colones Salsa inglesa Banquete Antes 1950 colones Ahora 1655 colones Venía Supercompro Hay cientos de ofertas esperándote A lo lejos de ver Mi pueblo natal Buenas amigos Les saluda el profesor Carlos Alvarado Mata Productor de su programa Nuestra Gente Donde entrevistamos todos los martes A las 8 de la noche Personajes de nuestros terruños Aquí En Turrialba Digital TV Desde el Puerto Sin Mar Bueno continuamos Muchas gracias por estar en sintonía Del programa motivacional Lo mejor está por venir En medio de la lucha de la vida En donde hay altas y bajas En donde hay momentos de momentos Dios es La única roca firme Que nos sostiene Si una persona quiere evitar eso Si una persona quiere negar eso ¿Sabe qué? Está peor Que un loco Porque si una persona cree Que por sus propios medios Puede abarcar las cosas de la vida No Y sepa Que sin Dios Nada Sobre La casa Fundada Sobre La roca Tiene usted En este momento Alguna lucha Alguna situación difícil Está usted sin trabajo Ha buscado trabajo Se siente económicamente Muy estrecho Se siente triste Ore Porque ¿Qué sucede Cuando usted Está en la sombra Y ve una luz Y va y se arrima Aquella luz Se acerca Usted es iluminado Dios Es un Dios de amor Pero es un Dios Que inspira soluciones Hace unos años atrás Estaba yo en una actividad De Dios Y el expositor Y el expositor Dijo Levante la mano aquí El que no tiene Una situación difícil Un problema Algo que le preocupe Y sabe que Ninguna persona Levantó la mano Y si usted lo pregunta Hoy en día También Hay muchas cosas buenas En la vida Hay muchas cosas La mayoría Positivas Bendiciones Pero la pregunta es Su casa Su vida Su mente Su espíritu Sus metas Sus proyectos Sus propósitos Todos cuantos Ustedes y tienen ¿En qué está fundado? ¿En usted mismo? ¿En su orgullo? ¿En su ego? ¿En el sexo? ¿En las drogas? ¿En el alcohol? Que hay unos que toman Y se creen Tarzán Combinado con Con King Kong En el carro En la motaza En el motón Que tienen Que cree que En lo material Están fundados Sobre la arena Cuando un carro Se va A un guindo ¿Qué es lo primero Que van a verificar? Que el celular Este funcionando O que la maletica Traiga toda la ropa No Lo primero que hacen Es verificar Que la persona Humana La vida humana Que va en ese vehículo Una o más Estén bien Eso es lo más valioso Esa es la verdad Mucha gente confunde Equivocadamente Que Dios es religión No Dios es amor Dios es sabiduría Dios es paz Dios es alegría Gozo Carácter Determinación Amor propio Humildad Comprensión Compasión Perdón Las mejores Actitudes Son Lo que es Dios La mente positiva La mente Perseverante Eso Son dones Son frutos Del Espíritu Santo Pero para que un árbol De fruto Tiene que tener Un proceso De crecimiento Voy a pedirle a Anny Que por favor Nos ponga Las siguientes Imágenes Que aquí hemos seleccionado En el programa Lo mejor está por venir Con el tema de hoy La casa Fundada Sobre la ropa O sea La vida Fundada Sobre Dios Sobre la verdad Él no se quedó Clavado en el madero Él Vive Yo sé Por qué se lo digo Cristo Está vivo ¿Cómo no buscar a Dios? Si de Él Depende todo Él Te amó más Él te amo Más sincero Me lo dijeron En una cruz Soy Linaje De Cristo Soy Linaje De Cristo Para representar esto Quiero enriquecer Más el tema De hoy La casa Fundada Sobre la ropa Dice Jesús En Mateo 11 28 Vengan a mí Todos Aquellos Están Cansados Y yo Los haré Descansar Y muchas veces Cuando una persona Se rehúsa No acepta Porque se cree Con su orgullo Doña Toda Inmortal Que nunca se va a enfermar Nunca va a envejecer Siempre las va a tener De todas Todas Quítate que voy Como ese morenito Del video Que le trató Lo más mal A la mamá Cuando le compró La ropita humilde Y amorosamente Y aquel que era Doña Toda No hombre Lo llevó al destino final De todo ser humano En este mundo Porque después de ahí Vamos para Para la casa de Dios Amén Pero eso Es una enseñanza Para todos nosotros Para que nadie se engañe Para que el ego La soberbia El orgullo No le vaya a usted A empañar La visión de la vida La verdad Porque esa es la roca De Dios La verdad Allá el que se quiere engañar Porque Vivirá y morirá engañado Algún día Se dará cuenta Entonces Cuando una persona Es rebelde Cuponcita Orgullosa Poco inteligente Le sucede Como le pasaba A aquel Niño Que el papá Ve al niño Como nos ve Dios Con una caja Que no podía Levantar Trataba de levantarla Pero no podía Entonces el padre Se le acerca Y le dice Hijo Necesitas ayuda No Papi Dios Puedo solo Y aquel chiquillo Trataba por la derecha Trataba por la izquierda Por al frente Por de ti Nada Pues resulta Que El niño En un momento Ya cansado Reconoció Que no podía Levantar La caja Por su peso Y el tamaño Y le dijo Padre Necesito tu ayuda Claro Hijo Con mucho gusto Y el papá Que es más fuerte Agarró la caja Se la puso al hombre Tomó De la mano Al niño Y se lo llevó Así es Dios Pero Dios es Un caballero Así como ese padre Un buen padre Un padre sabio No obligó No presionó No humilló No le gritó No lo ofensó No No quiere No quiere Qué duro Pero así es Dios No trabaja Con los upones Dios Forja Como el alfarero A los humildes De corazón A los constrictos Y humillados Las personas arrepentidas Y humildes De corazón Si señor Te necesito Me puedes ayudar Mira necesito Por favor Para que no nos pase Especialmente A la gente Muy orgullosa Que vive En su zona De confort En el Soy doña Toda No les pase Como aquel Pececito Que vivía En una Un frasco De vidrio Ahí tenía Todos los días Su comidita Tenía Bien decoradito El lugar Bien Chineadito Oxigenito Ahí por si acaso Pero el pez Siempre se asomaba Así Por un Por un Un costado Desde el frasco Y veía Un Un Color azul Un color azul Fuera del frasco Y decía Uy vea que lindo El océano Que clase De belleza Y lo veía así Un manchón Grande azul Y un día Decidió Salir de ahí Porque él era El pecesazo Y empezó a agarrar Así impulso Y se brincó El pez El frasco Y se salió Del frasco O sea Se salió De la obediencia De Dios Y cayó El pez En la mancha azul Pero la sorpresa Es que la mancha azul Era una alfombra Azul Bueno Al caer el pez En la alfombra azul Perdió las condiciones Necesarias de vida Que tenía en la pecera En la protección En la cobertura Que tenía en la pecera Y se ahogó Por lo tanto El pececito Murió Eso sucede Cuando usted no está Sobre la roca Eso sucede Cuando usted no está Sobre la verdad Eso sucede Cuando usted Usted no tiene la humildad De buscar Alguien que le escuche Un consejo oportuno De alguien que a usted Le quiera verdaderamente Porque los hechos Los hechos Son los que demuestran Cuando usted Alguien los quiere Cuando usted lo quiere Alguien lo trata bien Lo respeta Tiene tiempo Independientemente De lo que sea Muchas veces Sacrifica uno Tiempo personal Por ir Con aquella persona ¿Tiene usted Esa capacidad De darse a los demás? ¿Sabe qué? Que no suceda Como le sucedió Al pececito ¿Está su casa fundada Sobre la roca? Bueno Esa es la pregunta Vamos a ir en este momento A otro corte Para que después Para que después del mismo Sigamos desarrollando El tema Que hoy nos compete Aquí En el programa Lo mejor está por venir La casa Fundada Sobre la verdad Sobre la roca Ya regresamos Con permiso En relojería En relojería Y joyería Walla Encuentra de todo Aproveche Y siempre debe A ese ser querido Un detalle Que le va a encantar Relojería Walla Frente a la parada De taxis Años de servicio A los turrialbeños Superdiscomóvil Superdiscomóvil Si quieres organizar La mejor fiesta Necesitas la asesoría De los especialistas En eventos Lo más reciente En luces de neón Láser Y luces LED Superdiscomóvil Superdiscomóvil Show de karaoke Para toda ocasión Llámanos 88-39-09-52 ¿Quieres éxito En tu fiesta? Por eso nos ajustamos A tu presupuesto Superdiscomóvil Superdiscomóvil Es lo que necesitas Hola amigos de Turrialba Mi nombre es Álvaro Gamboa Los invito a que vean El programa Biografías Que se transmite Los jueves Al ser las 8 de la noche Los viernes 9 de la mañana Y los domingos 4 de la tarde Retrataremos La vida Detrás de cámaras De los actores Y actrices De las series clásicas De televisión De los años 60, 70 y 80 Por su canal Turrialba Digital TV La televisión Del Cantón Quedan Cordialmente invitados De las series clásicas De las series clásicas De las series clásicas Bueno, aquí estamos nuevamente Muchas gracias por su valiosa sintonía Por estar ahí sintonizando Surrealba Digital TV Y también por internet Lo mejor está por venir en vivo El tema de hoy La casa fundada Sobre la roca La casa fundada Sobre la verdad La vida fundada Sobre la verdad Por supuesto sobre Cristo Que es el camino La verdad y la vida ¿Qué pensaría usted De una persona Que se meta a una montaña Que no conoce Sin una brújula O sin un mapa Dígame ¿Qué pensaría usted? Yo pienso, yo Que está completamente loco Completamente Loco Porque todas las opciones Serán para Perderse Y al rato Murirse ¿Quién en su sano juicio Hace eso? Pues déjeme decirle Que mucha gente Que vive en esta vida Sin mapa Y sin brújula Sin la verdad de Dios Sin la sagrada escritura Andan Por la montaña Espesa De este mundo Sin guía sabia Porque se creen La mamá De Tarzán Voy a pedirle a Dani Que por favor Nos ponga Las imágenes Escogidas Para seguir Desarrollando El tema Que hoy nos compete La casa edificada Sobre la roca Ahí está Jesús Con esa noble Y amorosa Mirada Llamándonos Jesús Ahí Tendiendo su mano Con su luz Como diciéndonos Venga conmigo Déjese amar por mí Sígueme Todos los días De tu vida Amén Siguiente Una vida Sin Dios Solo es un conjunto De horas perdidas Y como podemos ver Eso es un reloj Despertador Pero sin agujas Y un reloj Despertador Sin agujas Es como una vida Sin Dios No sirve Para nada Porque un reloj Sin agujas De ahí no funciona Así es un ser humano No tiene sentido Su vida El hecho más grandioso De la humanidad No es que el hombre Haya pisado la luna Sino Que el Hijo de Dios Haya pisado La tierra Ese es el hecho Más grandioso De la humanidad Que Dios se hizo hombre Antes de que te formase En el vientre Te conocí Ahí está Esa es la verdad Ya Dios Nos había Conocido Antes de estar En el vientre De nuestra madre Ya Él nos había Dado todo Lo que en este mundo Hemos asumido Entre las imágenes Hay escogidas Una dice Que hay que Buscar confiar en Dios Y no en tu propia inteligencia Que por cierto Tu inteligencia no es tuya Se la dio Dios Porque el conocimiento De Dios Es lo más importante Voy a pedirle A Ani Que por favor Nos ponga Las siguientes Imágenes Para aprovechar El tema Que en este momento Nos compete Ojalá Que todo esto Que aquí Dios Inspira Se aprovecha En mí vives Te mueves Y eres Esa es la Más linda De las imágenes En mí vives Te mueves Y eres Porque linaje Mío eres Porque linaje Mío Eres Esa es la verdad Refúgiate En el Señor Y por supuesto Esta que viene ahí Yo soy capaz De creerle A Dios Creerle A Dios Creer En Dios Hasta los demonios Creen Dice la palabra Del Señor Pero creerle A Dios Es donde usted Llega a hacer Cosas Importantísimas Para creerle A Dios Usted tiene que tener Primero A Cristo En su corazón Luego Conocimiento De la Escritura Que Él no miente Porque Él es el camino La verdad y la vida Y la verdad siempre Es la verdad Y luego Tener La convicción De que Dios Siempre nos va a llevar A lo mejor Aunque muchas veces El raciocinio No entienda Eso lo puede decir Moisés Lo puede decir Abraham Y por supuesto Lo puede decir Jesús Pero ¿Dónde está Jesús? Jesús está sentado A la derecha De Dios Padre Firme Como es Él Su casa Su vida Está fundada Sobre la roca Si usted tuviera Un momento Ahora más tarde Después del programa Para seguir reflexionando Porque el propósito Es ese Que usted Use Ponga en práctica Lo que aquí hay Dios Por medio de este instrumento Por su gracia Y por su amor Le da Le enseña Le propone Se dé una vueltita Ahí por su casa Y comience A analizar Lo que generalmente No se ve En una casa O en un edificio Los fundamentos Los fundamentos ¿Dónde está fundada La casa? Que eso no se ve Se ven las paredes El cielo raso El techo Todo Pero los fundamentos ¿Construiría usted Su casa Sobre arena? ¿Construiría usted Una casa suya Que le ha costado Una casa bonita Buena Sobre arena Sobre una base Débil? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría con esa casa? Se vendría abajo No aguantaría Las bases Tienen que ser Firmes Y la única base Firme Es la verdad De Dios Solo en Él Está la verdad Voy a Decirle una cosa Ya para ir Casi cerrando El programa Vamos ahorita A escuchar un tema Un tema Que va a cerrar Para la gloria del Señor Este programa Con 100% De calidad Porque para Dios Solo lo mejor Y para ustedes También Pero si le digo Una cosa Saque el ratito Valle y analice Cómo está Su casa Fundada Sobre bases firmes Su casa Donde usted vive Duerme Come Y después Valle un espejo Y póngase Al frente De ese espejo Y pregúntese Sobre qué está Fundada Su vida Sea sincero Con usted mismo Sea humilde Sea humilde Para que Dios Transforme su vida Y diga Usted A usted mismo Necesito Quitarme De esta arena Y ponerme Sobre Cristo La roca firme Ames Cuídese Valore Vamos a ir a escuchar Este tema Para luego del mismo Ir concluyendo El programa de hoy Pero vamos a ver Este video Con la ayuda De Ani Velasco Ya volvemos Que lo disfruten De Ani Velasco De Ani Velasco De Ani Velasco Hoy me levanto Como profeta de Dios Y en el nombre de Jesús Voy a declarar Que aunque soplen los vientos Y azote la tempestad En medio de esta crisis Mi casa no se caerá No se caer Porque está sobre la roca La roca incomovible Se llama Jesús Y si Jesús está conmigo Yo no temeré Me levantaré Abriré mi boca Y declararé Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae Porque está sobre la roca Mi casa no se cae Porque está en las manos del Señor Oh, 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 oh Mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Oh, 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 oh Mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Me tocaste la salud, me tocaste la finanza, me tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza Y yo sé que estoy herido, y estoy casi en el piso, estoy derribado, pero no estoy destruido Mi casa no se cae, porque está sobre la roca, mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor En las manos de mi Dios, mi casa no se cae, no se cae, no se cae sobre la roca, sobre la roca incomodible Mi casa no se cae, porque está en las manos del Señor Gracias. Bueno, cierre de luz. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi vida no cae porque está sobre Cristo. Amén. Y la suya, ¿sobre quién está? Como decía Jesús, como dice Jesús y como dirá Jesús, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que tenga oídos, que oiga. Para cerrar el programa de hoy, le invito a que usted humildemente recapacite. Está fundada su vida sobre la verdad de Dios. O vive usted en otras cosas que lo pueden destruir. Su servidor, Oscar Rodríguez Rollo, le agradece demasiado su cordial sintonía. Que Dios me los bendiga mucho, abundantemente y constantemente. Agradecerle a Dios por su amor y su respaldo para con este programa su bendición. A Eduardo Hernández, a Josué Hernández y a Ani Velázquez en el Control Master. Siempre excelente y eficaz. Muy buenas y bendecidas noches. Lo mejor está por venir. Dios mediante. En el lunes de la próxima semana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.